Por su parte, las recién electas alcaldesas de los municipios San Cristóbal de Táchira y San Diego de Carabobo, en Venezuela, adoptaron una posición categórica. Seguirán permitiendo las manifestaciones pacíficas de estudiantes en sus municipios, a pesar de las advertencias del presidente Nicolás Maduro. Nuestro equipo de televisión Martín Caracas conversó con ellas. Yo no estoy jugando. Tras las amenazas del presidente Maduro a las nuevas alcaldesas en destituirlas, si permiten el auge de las protestas en sus municipios, estas dos mujeres aseguran no tener miedo. Patricia de Ceballos fue electa el pasado 25 de mayo como alcaldesa del municipio San Cristóbal de Táchira, con el 73,63% de los votos escrutados, luego que su esposo fuese destituido del cargo por el Tribunal de Justicia de Venezuela, tras imputarle cargos de rebelión y agabellamiento al permitir manifestaciones en su jurisdicción. Cuando nuestra constitución es muy clara y nosotros como ciudadanos estamos muy conscientes de eso, de que nuestra constitución en su artículo 68 ampara la protesta pacífica y mientras la protesta y el derecho a disentir se haga de forma pacífica y constitucional, nosotros apoyamos que eso sea así. De igual manera, la alcaldesa del municipio San Diego de Carabobo, Rosa de Escarano, electa con 87% de los votos escrutados, exige que sea liberado su esposo, Enzo Escarano, privado de libertad por el régimen de Maduro y destituido de su cargo de alcalde por la justicia venezolana al acusarlo de desacato. Yo le hago un llamado al señor presidente de la República Lincolás Maduro que deje las amenazas. Aquí lo que hay es una mujer trabajadora que se dedica a su pueblo, que llevamos 10 años trabajando, que no nos han dado muchas oportunidades y que se dedique a trabajar, que se gane al pueblo de San Diego y San Cristóbal y deje de estarlos insultando y poniéndoles sobrenombres. San Diego es pueblo, San Diego es Venezuela, está bueno de amenazas. No tengo ningún tipo de temor. No escapamos de que otra aberración jurídica pueda ocurrir. No escapamos de eso, pero no tengo ningún tipo de temor. Aquí está una mujer valiente, bien parada, que se mantiene firme en sus comisiones democráticas y que va a seguir luchando por la libertad de Daniel Ceballos, por la libertad de Leopoldo López, Denso Escarano, de Salvatore, de Simón Novis, de los policías metropolitanos, de todos los que hoy son presos y justamente de este país presos de conciencia, presos políticos en este país por este gobierno. Estas declaraciones se dieron para Martín Noticias luego que el secretario general de la Mesa de la Unidad de Oposición en Venezuela, Ramón Guillermo Aveledo, las presentara oficialmente a los medios de comunicación luego de ser elegidas alcaldesas. Las alcaldesas Rosa Descarano y Patricia de Ceballos fueron electas con un alto porcentaje de votos. Ellas consideran que de esta manera las personas expresaron su rechazo a la destitución de sus esposos y de las últimas represiones de la Guardia Nacional Bolivariana contra el movimiento estudiantil. Desde Caracas, Venezuela, Carlos Arturo Albino, Martín Noticias.